Lo que más me molesta sobre todo es la falta de conciencia que hay en el mundo, de saber por qué rumbo van las cosas y de no querer cambiarlas. El egoísmo que tiene la gente de ver que con las actividades que está haciendo la especie humana, si sigue por este camino, termina extinguiéndose. Primero obviamente los van a sufrir los que tienen menos dinero, después los que tienen más dinero. Y eso es un egoísmo total que por momentos se me antoja como incomprensible, ese egoísmo. Sobre todo creo que lo más me molesta es el egoísmo y que están las cosas ahí para cambiarlas y no se hace. Porque no es que falta conocimiento, falta cambiar el paradigma.